Cántala conmigo, canta, cántala, canta, cántala conmigo, canta, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada. ¿Por qué besé otros labios me dices que te he engañado? ¿Por qué calme mi ser en otra fuente? Si cruzas el desierto desolado, mi amor bóntame mía. Amigas, amigos, vamos a comenzar nuestro programa Nostalgia de este domingo. Y ya sabe nuestro querido público que en estas nuevas épocas, como hoy en la mañana, nuestro programa se realiza en el Centro Cultural y Social Veracruzano de la avenida Miguel Ángel de Quevedo 678. 678, ya aprendí el número. Y saben ustedes que nuestro programa Nostalgia es una amable charla, conversación, intercambio musical dedicado a las personas de la tercera edad. Esto de la tercera edad que a veces se dice un poco con desprecio, pues no lo es tanto. Si nos damos cuenta que a mediados del siglo pasado había una música muy rica en todos los aspectos. Bueno, en su letra, en la exigencia que había para que los músicos interpretaran muy bien su lectura de pentagrama, las notas. Había también la necesidad urgente de que todos los que cantaran lo hicieran bien, no como yo. Pero en fin, que se cantara de una manera muy bien. Y entonces las obras artísticas de aquella mitad del siglo, o de antes un poco, fueron excepcionales. Por eso tiene tanta vigencia la música yucateca. Por eso, ahora que estamos grabando ya aquí, teniendo como centro de actividades el Centro Cultural Veracruzano, pues llegó por acá una gran artista yucateca y que me voy a presentar, le voy a dar el lujo de presentar para ustedes, Mari Carmen Pérez. Mucho gusto, Mari Carmen. Muchas gracias. Bienvenida. Y bueno, vinieron a presentarse el grupo de la Orquesta Sinfónica de Yucatán en Tlaxcala. No era la sinfónica, ¿verdad? No, Orquesta Típica Yucalpetén. Ah, de mi amigo, aquel señor pequeñito tan hermoso. Pedro Carlos Herrera es nuestro director y pues es una orquesta que es Premio Nacional de Ciencias y Artes. Sí, sí, sí. Y pues nos dedicamos a que no caiga en el olvido la gran trova yucateca. Claro. A ver, perdóname. La otra vez que fui a Mérida, que tuve el gusto de estar contigo, había un señor pequeñito con su sombrerito blanco que me dice, yo estuve en el programa en 1970, pero ya no lo dirige él, ¿verdad? Ya no dirige él la orquesta. Habrá sido el maestro Carlos, Carlos Cawich, no sé. Yo me acuerdo de ese señor que reciente me saludo, cuyo nombre no me acuerdo, pero le dio, fue a saludar y a recordarme que habían venido aquí. Y otro que también conocí fue a un señor de las mismas características, este, por lógica, que con su sombrero yucateco y su huella vera, y que era el papá de Manzanero, que era compositor, me tocó presentarlo. Ah, sí, a don Santiago Manzanero. A don Santiago Manzanero. Mira tú, claro. Don Santiago estuvo mucho tiempo en la orquesta. En esa orquesta. En esa orquesta. Cuando esa orquesta vino a mi programa, yo me acuerdo haberle hecho una entrevista, y ya Manzanero era conocido, y me acuerdo del papá de Manzanero. Sí. Y que también era este escompositor. Cómo no, al ratito vamos a cantar un tema muy hermoso de él. Qué bueno. Bueno, pues entonces nos va a interpretar tres hermosísimas canciones, semejanzas, que es un bambuco, ¿no? Ajá, es un bambuco yucateco. Y que todos conocen, muy bello, con un ritmo muy... El bambuco tiene un ritmo muy especial. El bambuco es un poco de origen sudamericano, ¿verdad? Es de origen. A nosotros nos llegó en 1907, a través del dueto de Pelón y Marín, un par de músicos antioqueños de Colombia. O sea, nosotros lo que hicimos con el bambuco fue que lo adoptamos, lo transformamos y lo hicimos propio. Ya está. Esas son semejanzas, flores saladas, que también es un bambuco. Flores saladas también es un bambuco. Y podemos hacer... ¿Cuál es eso? Para que no sean los tres bambucos, podemos hacer el danzonete de Santiago Manzanero. ¿Qué se llama? Flor de azar. Lo oímos con mucho gusto. ¿Cómo no? ¿Con cuál? Comienzo con... Con semejanzas, ¿no? Con semejanzas, ¿cómo no? El público va a identificar inmediatamente. Oh, sí, 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 que canten con nosotros. De José Armida y Palmerino. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Las almas puras son rosas blancas y las que sangran son rosas. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Entre las almas y entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Almas que hieren con sus inquinas, almas que un fuego de amor consumen, rosas que punzan con sus espinas. Almas y entre las almas y entre las almas y entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Almas y entre las almas y entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Con su perfume. Con su perfume. Almas enfermas de amargas cuitas, rosas sacadas, bustias marchitas Entre las almas y entre las rosas, hay semejanzas maravillosas ¡Gracias! ¡Gracias! Que no me olvides para decirte cuánto te quiero ¿Cuál mensajera hace mi cariño? Las mariposas van a tu becho Para pedirte que no me olvides para decirte cuánto te quiero Para pedirte que no me olvides para decirte cuánto te quiero Y cuando aspires su suavecencia quiero que sepas cuál es mi anhelo Que allá se quede en tus poquilas y al deshojarse Sobre tu pecho caigan dejando una blanca alfombra Que allá se quede en tus pupilas y al deshojarse Sobre tu pecho caigan formando poética alfombra Para tus plantas, sus blancos pétalos Sobre tu pecho caigan formando poética alfombra Sobre tu pecho caigan formando poética alfombra Sobre tu pecho caigan formando poética alfombra Porque si, porque eres linda Porque eres flor de azar En primavera Porque en la gloria De tu boca quinta Los besos tienen Atracción de hoguera Me gustas Porque sí, porque eres linda Porque eres flor de azar En primavera Porque la gloria de tu boca guinda Los besos tienen atracción de hoguera Porque la gloria de tu boca guinda Los besos tienen atracción de hoguera Paso una cosa, mi querida Mari Carmen, sobre las tensiones yucatecas. Son bellísimas, son rítmicas, su melodía es lógica, cosas no fáciles, porque si tiene la letra muy complicada, Si la letra muy complicada se agrega a una melodía indefinida e insegura, queda... es difícil. Claro, ahora, estas canciones sobre todo, estas que hemos escogido para el día de hoy, son, llegaron a ser canciones porque fueron los poetas que se ponían de acuerdo con los músicos, o sea, no eran cosas improvisadas, estaban los que hacían la música para musicalizar los poemas, o sea, no una letra cualquiera, ¿no? Y había gente que escribía los poemas para que se convirtieran en canciones. Pero había una cosa, no hacían la canción para un lanzamiento comercial, publicitario, dentro de tres días o de un mes, y dicen, este número, cover o como se llame, vamos a hacerlo con todos los editamentos de la música que gustan actualmente, y imitando a tal artista. O sea, no, eran canciones que las hacían por un sentimiento interior, ¿verdad? Claro, y además, bueno, pues sí, un poquito con la influencia de la música europea que nos llegaba en ese entonces, la música cubana, la música obviamente de Sudamérica, algunos pasillos, más que nada los bambucos. Pero, como tú bien dices, no era un imitar, un gesto musical de otro lugar, sino que era una expresión. Era una asimilación. Se asimilaba a una música, les quedaba bien, y entonces la hacían. Bueno, vamos a recordar, ¿te acuerdas de Granito de Sal? Ay, cómo no. Es una de las cosas más bellas. Sí, además de una mancuerva maravillosa de Carlos Duarte Moreno en la letra y de Pepe Domínguez en la música. Los mismos que hicieron Rebosos, Rebosos, Aires del Mayab. O sea, Carlos Duarte Moreno y Pepe Domínguez hicieron realmente un trabajo muy hermoso, y este es uno de ellos. Ven. La hermosa clave. Vamos. La recación y consuelo, dale sabor a mi vida como un granito de sal. Aire de sal en mi cielo, se lucerito y refresca mi alma herida como un solo arroyito, arroyito de cristal. La recación y consuelo, dale sabor a mi vida como un granito de sal, ay, de sal. Y en mi cielo, se lucerito y refresca mi alma herida como un solo arroyito, arroyito de cristal. Tus ojos son su belleza, me hacen mucho mal, y ellos en mi tristeza son puñal, son puñal. Los adoro y los veneno, aunque matándome estén, mira que en verdad te quiero, mira si te quiero bien. Por eso para mi vida, y también para mi mal, vuélvete novia querida como un granito de sal. Vuelvete novia querida como un granito de sal. Vuelvete novia querida como un granito de sal. Que dibuja en un espejo, su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Vuelvete novia querida como un granito de sal. Si se puede recordar en casa, ¿verdad? Oye, fíjate que ese sentimiento de la segunda voz yucateca que trascendió para el bolero de finales, es decir, es muy válido. Y da mucha satisfacción para quien lo hace bien, pero ya ustedes habrán de perdonar. Pero esa segunda voz es muy creativa, puede serlo, ¿verdad? Por supuesto, porque, bueno, Pastor Cervera, no sé en realidad a qué se refería específicamente en cada caso, pero era que el dueto y el dúo eran dos cosas diferentes. Porque uno es el que va haciendo efectivamente una segunda voz melódica, de acuerdo a las armonías. Y la otra es crear otra melodía detrás de tu primera voz, detrás de tu línea, ¿no? Entonces, eso es creativo, eso lo hacía mucho, por ejemplo, el dueto Cabrisa Sfarash. Trabajaban mucho haciendo otras melodías que se salían de los cánones de hacer una segunda voz siguiendo la cuestión armónica, ¿no? Sí, claro, pero ahí viene el espíritu de, bueno, la música es creación fundamentalmente, es decir, entonces cabe, pues. Adelante, por favor, Maricarmen. Versos de Pedro Mata y de música del Campechano. Emilio Pacheco. Sin saber que existías, que deseabas, antes de conocerte te adiviné. Llegas en el momento que te esperaba. Llegas en el momento que te esperaba. Llegas en el momento que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. El día que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dijeron, son mi destino, y a sus brazos morreros, son mi hogar. El día que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dijeron, son mi hogar. Y esos brazos morreros, son mi hogar. El día que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo. El día que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo que te esperaba. ¿Tú te acuerdas cuando estaba la moda de los pantalones amplios de arriba y muy estrechos de abajo? ¿No me te acuerdas? No, no me acuerdo. Los pachucos, les decían. Les decían, entonces, moda que había puesto de actualidad, tinta. Ah, ya, ok, ya. Sí, sí, así arriba. De muchos pliegues, ¿no? Muchas pinzas. El saco cruzado, muy así, una corbata de colores fuerte y su copete lleno de vaselita. Ese señor era el autor de una canción, este, se llamaba Abuelo Rivas. Ay. Obviamente no lo conociste, ¿verdad? No, me llevo mucho con Isabel, su hija, pero no tuve el gusto de conocerlo. Era simpaticísimo, era agradable, yo no sé, tuve el gusto de conocerlo con Carlos Gómez Barrera en varias ocasiones. Y entonces me llamó mucho la atención porque esa canción que yo cantaba desde niño no era un hombre mayor. Yo lo debo haber conocido en 1960, 65, no era un hombre mayor. Y este, y me acuerdo cómo me llamaba mucho la atención su acento marcadamente yucateco y su bellísima canción. Que te pido que recordemos. Quisiera ser golondrina para llevarte mis dulces trinos. Quisiera ser una fuente limpia y clara que acariciara tu hermoso cuerpo. De rosa y nacar. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para tus divinas manos poder besar. Tanta es lindo que lo vamos a repetir. Quisiera ser golondrina para llevarte a mis dulces trinos bajo la alfa y salen de tu ventana. Quisiera ser el rayito de sol que pesa tu blanca frente casta y serena por la mañana. Quisiera ser una fuente limpia y clara que acariciara tu hermoso cuerpo. De rosa y nacar. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para tus divinas manos poder besar. Quisiera ser una fuente limpia y clara que acariciara tu hermoso cuerpo. Quisiera ser el rayito de sol que pesa tu blanca faz. Quisiera ser una fuente limpia y clara que acariciara tu hermoso cuerpo. Y todo lo que digo lo digo de cariño. Y ahí, bueno, pues luego luego bohemio indiscutiblemente. Y entonces empezaba a cantar y ese señor me ha hecho uno de los elogios más grandes de la vida. Y cuando cantaba sus canciones, que eran una delicia, eran una mezcla de Agustín Lara de Banderilla. Es decir, esa manera de componer la canción ranchera teniendo la palabra justa, la palabra adecuada. Como la usa la gente que no es capitalina, la gente de Veracruz, de las ciudades pequeñas. Bueno, pues ya era el tal señor Don Pastor Cervera. Un gran hombre viejo alto. Y lo más curioso del mundo es que me dicen, no, pues era compositor. No, tú hablas del que era carnicero. No, no, que carnicero, que carnicero. Era un compositor con toda la jerarquía de compositor. ¿Cómo está que era carnicero? Sí, era carnicero. Sí, él tenía su puesto en el mercado de Santana. Y él era carnicero. Y era, le gustaban mucho las suertes con caballos. Era vaquero y capaba caballos y cochinos. Y es de verdad, sí. Entonces, incluso hay por allá algunas personas decían que él tenía un modo muy vigoroso de tocar su guitarra. Y entonces le decían que eso era gracias a la, pues a la grasa de todas las carnes que tenía que estar utilizando, que le quedaban muy duras las uñas, ¿no? Tenía unas uñas largas y duras. Ah, pero decía que me hizo un elogio. Elogio porque yo no sé, y ahí pedí perdón porque iba yo a cantar una canción y con ellos y todo. Y entonces me decía, yo dije, bueno, perdónenme porque no tengo la voz así de los grandes tenores. Y me dice, yo prefiero una no voz que una gran voz sin corazón. Algo así me dijo. Entonces, yo soy una no voz. Ese es una... Con mucho corazón. A lo mejor. Vamos a recordar la fuente del pastor, a ver cómo... Oiganle la letra, ¿eh? Porque besé otros labios me dices que te he engañado. Porque calme mi ser en otra fuente. Y por calmar mi ser me has condenado. Prefiero ser tu amor ajusticiado que morirme de sed junto a tu fuente. Porque besé otros labios me dices que te he engañado. Porque calme mi ser en otra fuente. Porque calme mi ser en otra fuente. Si cruzas el desierto desolado, cualquier gota de hielo es suficiente. Porque calme mi ser en otra fuente. Porque calme mi ser en otra fuente. Porque calme mi ser en otra fuente. Y por calmar mi ser me has condenado. Porque calme mi ser en otra fuente. Prefiero ser tu amor ajusticiado que morirme de sed junto a tu fuente. Prefiero ser tu amor ajusticiado que morirme de sed junto a tu fuente. Y que calme mi ser en otra fuente. Pero ya era un buen viejo, ¿verdad? Muy buen viejo. Muy buen. Y muy buen compositor. Ay, extraordinario. Pues, lo recordamos con mucho cariño. Y entonces, esos compositores están en épocas a la factura, en pastor se daba, evidentemente, esa clase media provinciana, arraigada en costumbres, en tradiciones. Y luego, con Mérida, que tiene una tradición de pensamiento, el hecho de decirme, tú no vos, no puedes decir tu canteante mediocre, tu media voz, tu media voz. Es decir, el genio del lenguaje debe estar un poco empapado en lo maya, en la cultura y en la manera maya, ¿sí? Hay un mismo que sea chaparro decir, tú no estatura, sí está bien, pero nosotros decimos chaparro. Él dice, tú no vos. Entonces, eso se me quedó muy marcado. Ustedes no hagan mucho caso de la perfección, debido a mí, porque ella es una cantante y gracias que permites que te haga. Ay, don, mi señor, que placer. Lo importante es disfrutar lo que uno hace. Sí, y que las personas en su casa recuerden que hubo musicalmente tiempos mucho, muy mejores, si se puede decir. Un momentito, por favor. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil Y en su canto hay una donada que me parece arrancada de París Pastor Cervera, es un compositor de primerísima calidad. Yo digo porque había en aquella época el estilo laresco que también Agustín Lara, siendo de donde haya sido, es de un pueblo lleno de folclor y costumbre. Él era un apasionado seguidor de Lara, al grado de que la naturaleza había sido sabia en no haber hecho de él una mujer, porque él decía siempre que hubiera andado con el petate arrollado a un lado y lo hubiera perseguido a todas partes y le tiraba el petate en cualquier momento. La canción de la fuente, es decir, le pide perdón a su amante porque salió con otra y finalmente le dice, oye, pues fíjate que me estaba yo muriendo de sed, perdóname, no me iba a morir de sed, no quiero, no me quiero morir de sed. Porque, bueno, eso nació de un cinismo muy poético. Hay una historia detrás de eso. Él todas las noches se iba a trabajar con la guayabera toda blanca, almidonada. Cuando él regresaba en las madrugadas, su hija Silvia lo recibía, obviamente su esposa Juanela ya dormida, ¿no? Y algunas veces un poquito delicada de salud, hasta que en una ocasión llegó él a la casa y Silvia no estuvo para recibirlo. Silvia tomaba la prenda, la lavaba, se encargaba de todo eso y entonces un día Silvia no estuvo para recibirlo y al día siguiente Juanela se encontró con la guayabera toda llena de bilé, ¿no? Y entonces él decía, soy artista, la gente se me acerca, las mujeres son chaparritas y por eso, ¿no? Entonces, y entonces, pues vaya, el caso es que hubo allá un pleito, un enojo de por medio y entonces yo me acuerdo cuando él hizo esta canción, él me comentaba, me decía, Maricami, yo le hice esta canción a mi mujer pues para rezanar, para contentarla. Y entonces, y me dice, pero sigue enojada. Y le digo, bueno, cántamela. Y fue, ¿qué hizo? Porque besé otros labios, me dices, qué de engañar. Le digo, yo te saco de la casa, si tú me haces, para contentarme una canción de ese calibre, ¿no? No, pues la señora le salió de bien, hombre, diría yo. Sí, mi vida. Es muy bella la canción y él muy simpático. Bueno, recordemos justamente de él, ¿qué canción? Sí, ese es de los pocos temas que él utilizara a un poeta. Esto es de Esteban Rejón Tejero y él le puso música de bambuco a esto que es como tú quieras, que es hermosísimo. Cuando cuajen en flores nuestros aneos. Como blancas palomas en romería, bajarán las estrellas en raudos buenos, para darle a tu cuello su pedrería, cuando cuajen en flores nuestros aneos. ¡Suscríbete! 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 Te quiero dar Yo no tuve el gusto de conocerlo personalmente Porque cuando yo Él estaba En el canal 11 o 22, no sé Yo no estaba en México Después lamentablemente Él murió y ya no Tuvimos oportunidad de hablar Del colibrí Y allá en los programas de nostalgia Les gustaba mucho esta canción Y entonces Ya investigué y no es yucateca Ya investigué Y en Cuba me dicen Santiago Feliu Que es el autor Santiago Feliu es un Trovador de la trova Cubana, de la nueva trova cubana El colibrí hasta donde yo sé Y eso porque estuve en algún tiempo Haciendo unos trabajos sobre Habaneras Tanto americanas Como las cubanas y las que nos vienen De España Pero en realidad es como que Una canción anónima Tal vez del siglo Diecisiete Y se habla de que El origen es de algún lugar Del Caribe Pero en realidad No se conoce hasta el momento Quien es el autor Del colibrí Pues sí Fíjate que ahí hay un antecedente Yo no sé si esta canción Puede ser Venezolana O algo así En Venezuela hay algunos valses O alguna música De esa época De tipo de habanera Sí, bueno La habanera Como buena madre también Del bolero La habanera Abarcó todo Toda la parte Costera De nuestro continente Te voy a decir porque La barca de Guaymas Mexicana Parece que también Hay un problema Para saber De dónde viene Y cuál es el origen En la época De López Portillo La buena de Margarita Su hermana Decía Que la barca de Guaymas Era de su abuelo La canción Y alguien por ahí Me decía Que no era Este La barca de Guaymas Era que alguien La había traído De Venezuela Ya sabe por qué Y por allá En la costa del Pacífico Le pusieron letra Y no les gustaba Guayra El puerto de la Guayra De Venezuela Y le pusieron Guaymas Pues todo es posible Eso es como Por ejemplo La música de Peregrina De Ricardo Palmerín Con Peregrina Con la letra De Luis Rosado Vega De pronto Es utilizada Como marcha O sea Con Sí Con todos estos instrumentos Que pueden acompañar Una marcha Para las procesiones De la Virgen Del Rosario En Sevilla Así Y allá está Como una marcha De arriba Para abajo La música peregrina Entonces Pues hay Hay tantos Hay tantos misterios En eso Jorge ¿Cómo se puede saber? Una gente Que se subía A un barco Y tardaba Meses En llegar Al otro lado Del mundo Y decía De aquí a que se enteren De que esa música Es el sabatero De la ciudad Pues yo digo Que es mía No O sea Nunca se sabe No Si sabe Dios Aquí todavía Le dice a uno Oye Ayúdanos Por favor Ven a registrar la canción Pues sí La registra Pero a su nombre Como a este cuate Se dio Vamos a recordar El colibrí Creció una flor A orilla De una fuente Más pura Que la flor De la ilusión Y el huracán Tronchona De repente Cayendo al agua La preciosa flor Un colibrí Que su enramaje estaba Corrió a salvarla Solícito y pelón Y cada vez Que con el pico La tocaba Sumergías En el agua Con la flor Y cada vez Que con el pico La tocaba Sumergías En el agua Con la flor El colibrí La persiguió Constante Sin dejar Buscarla En su aflicción Y cayendo Desmayando En el agua Corrió la misma Suerte Que la Morró Hacia ahí En este mundo Seres Que la vida No está Por el sol No está Yo soy El colibrí Si tú me quieres Mi pasión Es el torrente Y tú la flor Yo soy El colibrí Si tú me quieres Mi pasión Es el torrente Y tú la flor Pues muchas gracias Amigas y amigos Son ustedes muy gentiles Y les invitamos Para que sigan El curso de estas emisiones Los domingos A las 10 de la mañana En Radio Televisión De Veracruz También en La Nueva República En Notipoemas.com Red Puente Sur Y algunas otras Televisoras Por ahí Ya voy a tener el nombre Son bastantes En México Es decir Televisoras No Este Creo que le llaman Blogs No sé cómo Les llaman Así lugares Del internet Donde muchos Muy buenos amigos Míos Se han unido A esto Que es un pequeño esfuerzo Pero en esta ocasión Los domingos En la mañana Y los domingos A las 5 de la tarde Como hace el caso Se unen a Radio Televisión De Veracruz Muchas gracias A los amigos De Cinética Que dirige el ingeniero Daniel Marmolejo Muchas gracias Gracias Daniel Marcos Moreno Altea Gómez Jesús Aldaña González Muchas gracias Y María Carmen Feliz retorno Muchas gracias Porque besé otros labios Me dices Que te he engañado Porque calme dice En otra fuente Si cruzas Si cruzas El desierto Desolado Cualquier gota de miel Es suficiente Hay en la taberna Un piano viejo Que dibuja en un espejo Su sonrisa de marfil Y en su canto Hay una tonada Que me parece arrancada De París Oye La tonada Óyela Otra vez El desierto